hola hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal en esta oportunidad te voy a enseñar cómo al mar y desarmar o mejor dicho hacerle mantenimiento a una bomba de agua de un ford 7000 y sin más que decir comencemos ok para comenzar con el desarme de esta bomba lo primero que vamos a hacer es echarle candela a este lado calentar esta pieza para que salga de rodamiento este rodamiento y calentar la parte de impulsor ya que con la prensa no le podemos hacer fuerza porque esto es muy débil y se puede partir de todos modos continuamos con el vídeo y le enseñamos los pasos que vamos a seguir voy a llevarlo a el sitio donde vamos a echarle candela y aquí vamos estamos procediendo a aprender el soplete para echarle candela o calentar esta parte ok no no Y ahí, ¿qué pasa? Ok, fíjense que después de calentar le echamos agua y ellas aflojan fácilmente Vemos esta y también vemos la del impulsor Está un poco, todavía dura pero ya sale un poquito PSV y sale la otra Listo, ya tenemos, ya hemos sacado impulsor y polea Ahora vamos a proceder a sacar el rodamiento Y aquí en la prensa vamos a proceder a retirar el rodamiento Sacarlo pues con la prensa Fíjense que le podemos dar para cualquiera de los lados Tanto hacia abajo como hacia arriba En este caso le estamos dando hacia abajo, hacia el lado de la polea Parada La máquina Está muy buena La higiene Cómo Está muy buena Higiene Y Está muy buena y 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 tenemos ahora vamos a proceder a sacarse ahora para sacar el sello podemos sacarlo con la prensa este sello podemos sacarlo con la prensa o buscamos un martillo y un eje y le damos golpe hasta que salga hasta abajo y y y y y y ahora vamos a proceder a limpiar para luego proceder al martillo ok ok aquí le mostramos los repuestos nuevos y los viejos quita el sello viejo este nuevo el viejo aquí está el rodamiento nuevo y aquí está el viejo ahora vamos a proceder al mar ya el mar es más rápido claro siempre y cuando tengamos las herramientas necesarias y ya hemos limpiado esto le vamos a comenzar al mar ok y aquí en la prensa vamos a proceder a bajar el rodamiento a y 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 ahora vamos a proceder a colocar en la polea podemos comenzar por la polea o el impulsor en este caso nosotros pulsamos por la polea también barra o tal vez un poquitico más abajo podemos ponerle un suplemento acá ok ya después de poner el suplemento lo vamos un poquito nada más un poquitico y listo ahora aquí vamos a proceder a armar el sello para montar el sello ya esta piecita lo llevamos hasta el fondo hasta donde es la listo ya hemos terminado con lo que es el sello ahora colocamos el impulso ahí salí ya está listo ahí va el impulso ahora yo así de esta manera hemos culminado lo que es el armado completo de la bomba bueno mis queridos amigos y de esta manera hemos culminado lo que es el desarme y alma de una bomba de agua de un ford 7000 sin más nada que decir sino decirles que si te ha gustado este vídeo me apoyes con una manito arriba y si es posible suscríbete al mismo para que así youtube pueda promocionar más este vídeo y llegar así a más y más personas hasta un próximo vídeo